My song, you are new, you'd be mine. Estamos en instalaciones del Instituto Argentino de Oceanografía, bueno, siempre con buenas experiencias, porque me encuentro con el Dr. Perillo, y la presencia de un invitado muy especial, ¿no es así? Sí, tenemos con nosotros al Dr. Holm de Thiessen, que es el director ejecutivo del Instituto Interamericano para el Cambio Global de Investigación del Cambio Global, digamos, es una traducción del título, y con el cual realmente tenemos muy buenas relaciones, porque tenemos proyectos que son financiados por el IAI, y además tenemos una interesante actividad hoy con becarios y estudiantes y investigadores jóvenes de distintos proyectos que son financiados por el IAI, y que están ahora organizándose en un grupo muy interesante, vemos si realmente eso va a salir y va a generar una organización de estudiantes que son financiados por el IAI. Bien. Bueno, doctor, le damos la bienvenida a la Argentina, y bueno, acá hay gente con muchas ganas de trabajar, ¿eh? Y lo bueno que tiene este grupo de gente que participa activamente con la comunidad, que creo que eso es muy importante. Sí, es específicamente importante en el contexto del cambio global, porque realmente esta ciencia nueva se vincula con las preocupaciones de la gente, de los cambios reales que estamos viviendo hoy, entonces la demanda hacia esta ciencia viene de la gente, y la respuesta tiene que volver a la gente. Bien, ¿hasta cuándo piensa quedarse en la región, y a partir de qué momento empiezan los proyectos a llevarse adelante? Bueno, los proyectos existen hace 20 años, el tuyo anda ahora a 4 años, algo así, nosotros como organización intergubernamental de 19 países en las Américas, estamos financiando en este momento algo como 20 proyectos, con unos 15 millones de dólares invertidos en los proyectos, uno de estos es aquí, todos los proyectos son internacionales, entonces EJTER y Bahía Blanca están colaborando, por ejemplo, con Uruguay, con los Estados Unidos y otros, y siempre buscamos la ciencia que no se pueda hacer en un solo país. Bien, ¿usted piensa que los países y las políticas están llevando adelante realmente acciones que puedan llegar a ayudar a mitigar los daños que el hombre por sí mismo puede llegar a hacer? Sí, la experiencia actual es que realmente estamos viviendo los cambios, las inundaciones, las sequías, la variabilidad enorme, los extremos cada vez más extremos, son todas las cosas que alertan la política, y bueno, por suerte tenemos los científicos para dar un poco de substancia a esta alerta. Gracias por el acercamiento a la comunidad, bueno, felicitaciones Gerardo, y bueno, seguimos recorriendo un poco más las situaciones del IADO con la P.O.E.